Bienvenidos a la señal de Cancún Channel. Hoy estamos en una entrevista muy interesante sobre el robo de identidad y la transformación digital en México. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Bueno, hoy tenemos especialistas que nos van a hablar sobre el tema, pero antes me gustaría saludar y presentar a mi amiga y compañera Jennifer Aguilera, periodista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Pues sí, estamos muy interesados. Anuncian un foro aquí en la ciudad de Cancún en estos temas digitales, todo lo de tecnología y bueno, pues vamos a conocer un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias Jenny por acompañarme en esta entrevista. Me gustaría que nuestros invitados se presenten, por favor. Claro, mi nombre es Iván Rodríguez, soy director de la revista robo identidad MX y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Buenos días, mi nombre es licenciado Irán Valdés Flores, soy director de la unidad del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Cancún, un placer estar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, que nos explicaran en qué consiste este robo de identidad y también que van a realizar en Cancún un foro para dar a conocer técnicas, acciones para prevenir este robo de identidad que es muy grave en México. ¿Se considera que es así? Sí, el robo de identidad o la suplantación de identidad como digamos la ley lo exhibe, es cuando las personas pierden o se les es robada su información personal, sus datos personales y alguien más suplanta esa información o toma esa información para generar una identidad y hacer un fraude. México es el octavo país a nivel global en temas de robo de identidad, tercero en Latinoamérica y en temas de ciberseguridad también es uno de los primeros lugares que bueno, es una problemática importante y que va creciendo. Es el, digamos, es el delito del siglo, el llamado delito del siglo porque el mundo está cambiando digitalmente, todas las instituciones están trasladando sus estrategias, sus operaciones a todos los medios digitales y por ende la información pues obviamente puede ser tomada por defraudadores. ¿A quiénes o quiénes realizan este tipo de delito? ¿Cómo va dirigido? ¿Cuál es, si se conoce el modus operandi de este tipo de bandas? Bien, hay diferentes métodos en los cuales las bandas defraudadoras toman la información personal de las personas, valga la redundancia, puede existir el trashing desde que las personas dejan sus recibos telefónicos o recibos de algún tipo que tengan sus datos personales en la basura y hay personas que se dedican a la toma de esta información, generan expedientes, después estas pues obviamente son con bandas delictivas, bandas organizadas que generan expedientes, posteriormente bueno, buscan otra información como datos de aceptación crediticia, como el buro de crédito y posteriormente bueno, acuden a instituciones financieras suplantando identidad con información ya trabajada, ya elaborada y muchas veces bueno, también puede existir una colusión entre las personas, entre los bancos, las personas entre personas que trabajan en las financieras, ¿no? y esto bueno, es el modo más común o el más frecuente que se da y que es lo que se publica, tan es así que bueno, en la banca hoy existe una nueva regulación que le exige a todas las personas que queremos un servicio financiero a poner o a dar nuestros datos biométricos y que estos sean consultados igual con una base de datos del INE y que los bancos obtengan estos datos biométricos para posteriormente autenticarnos en operaciones crediticias. Oye Jenny, pareciera que esto antes era una situación que nunca se iba a dar, porque se supone que cuidamos nuestra información, nuestros documentos, pero vemos que es más continuo esto. Tú como periodista y en la calle, ¿qué has percibido, qué has llevado de esta información y qué puedes comentar sobre este tipo de problemática? Sí, claro, mira, yo sí veo que cada vez es más grave este tipo de delitos, además somos la verdad muy descuidados como población, tenemos poca cultura en este tema y en este sentido y bueno, pues hay reportes y denuncias cada vez más en la Conducef, de hecho Iván en algún momento nos comentó que había crecido el 386 por ciento este tipo de delitos y fraudes en México y bueno, Cancún no es la excepción, además por ser un centro turístico y bueno, qué bueno que se trae este foro en verdad y bueno, será el primero y además en unión con el Politécnico. Muy bien, pues que nos explicaran en unión, se va a realizar este foro, cuándo que nos den los datos y hacia quiénes va dirigido, por favor. Sí, bueno, el foro es el día 26 de este mes, yo quisiera comentar cuál es la razón que una institución de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional participe en este tipo de temas. El Politécnico desde hace dos años ha iniciado un proceso de transformación en donde lo que ha buscado es que todas sus áreas de formación de nivel medio, superior y posgrado, se orienten en lo que se ha llamado la educación 4.0 para atender a la industria 4.0 y esto básicamente es que a nivel mundial ha habido un proceso de transformación en la industria que está explicado en buena medida por el avance de las tecnologías de la información y esto pues indiscutiblemente genera nuevas capacidades, la necesidad de nuevas capacidades y nuevos aprendizajes en la educación y el Politécnico, bueno, siempre a la vanguardia como una institución de educación, rector en ciencia y tecnología está preocupada en que en todas sus áreas de formación, como lo comentaba, pues los alumnos tengan estas nuevas carreras, ir actualizando, el Poli ha generado una buena cantidad de nuevas carreras en los últimos años y ahora lo que buscamos es que a través de los, de las áreas de extensión educativa, como el Centro de Educación Continua, que está aquí en la ciudad de Cancún, pues podamos acercar estos tipos de conocimientos que están muy relacionados con las tecnologías de la información, la ciberseguridad, el big data. Hay especialistas del Politécnico que participan, Iván es un egresado destacado del instituto que ha desarrollado un ecosistema que participan empresas y especialistas de diferentes áreas y el Poli aporta, pues especialistas del instituto, de centros de investigación y de unidades académicas, especialistas en temas de información, de tecnologías de la información y bueno, nos sumamos para recibir este foro y fortalecerlo con los especialistas del instituto. Muy bien, ¿qué temas van a tratar, Iván? Que nos platiques. Claro, vamos, la transformación digital es un tema muy abierto, es un tema muy grande, pero vamos a meternos en temas como ciberseguridad, fintech, firma electrónica avanzada, vamos a hablar también de biometría en la banca, regulaciones, vamos a tener especialistas como el expresidente de la asociación fintech en México, es un tema muy importante porque tan solo en los últimos tres años ha habido regulaciones, nuevas leyes, cómo va a cambiar el ecosistema financiero en México, es un tema relevante. ¿Y a dónde vamos? Bueno. En ese sentido precisamente. Bueno, nos vamos, todos los negocios hoy en día tienen que estar pensando en la transformación digital, todos los negocios desde turismo, desde una casa de cambio, cómo se transaccionan divisas, cómo se compran acciones hoy en día, están los criptoactivos, está el uso de la digitalización en el gobierno, que también va a ser un punto importante que vamos a tener, vamos a tener la presencia del director del IKIT, que es Marco Bravo, el cual va a hablar de la transformación digital en Quintana Roo, lo cual pues nos conlleva a tener mayor seguridad en los procesos, mayor seguridad en la autenticación de la identidad de las personas, que es muy importante. Nosotros siempre en la revista lo que buscamos es transmitir el conocimiento para primero tratar la problemática y conocerla, pero también muy importante para evolucionar en el uso de la información, en el uso de la identidad y en el cuidado de la identidad. Sin duda en este tema lo que se requiere es de mayor seguridad en nuestra información, en cómo se procesa, en cómo se maneja y cómo se entrega también. Sí, es una responsabilidad mutua entre las instituciones que requieren verificar la identidad y obviamente también de las personas, pero siempre es muy importante recalcar que la identidad debe ser única y debe ser propia, no debe de estar en dependencia de ningún gobierno ni de ninguna institución, nosotros debemos de ser dueños de nuestra propia identidad y por ende, bueno, las instituciones deben de tomar medidas o políticas, inclusive implementar tecnología para poder autenticar la identidad de las personas y que no existe esto, este problemático, este fraude que es la suplantación de identidad. ¿Qué recomendación se podría ofrecer a las personas para evitar este mal uso de información o qué tenemos que hacer como usuarios para tener un manejo correcto de nuestros datos? Bueno, primero siempre tenemos que saber y conocer con quién estamos haciendo negocios, siempre tenemos que saber con quién estamos haciendo un trámite, con quién vamos a interactuar en los procesos como tal, pero la responsabilidad recae mucho en las instituciones, las instituciones pueden implementar sistemas biométricos, hace algunos años esto lo veíamos lejano, pero hoy en día la implementación de sistemas biométricos para autenticar a las personas, para autenticar a los clientes, a los usuarios, ya es mucho más común y obviamente pues el foro va a tratar también de esa parte, de poder hablar de que ya la tecnología es más incluyente, ya no es cara, ya no son aquellos montos enormes o presupuestos que se necesitaban implementar, pero al final del día lo que buscamos es que tanto la iniciativa privada, la academia, el gobierno y la sociedad en general actuemos en concordancia o actuemos con conocimiento de causa para poder prevenir fraudes, ¿por qué? porque pues al final del día si a una institución una institución procura que sus clientes no sufran de esta problemática, les trae beneficios, beneficios en reputación, beneficios en poder decir que están poniendo su granito de arena en resolver esta problemática. Iván, si nos podrías también contar a quién está dirigido el foro, si va a haber herramientas que puedan estar dando los ponentes a todas las personas que estén ahí y si estarán muy aterrizadas también para la sociedad, porque hay mucho problema también se sabe, pues con el tráfico de documentos, bueno toda la gente migrante que también llega además a Cancún y bueno el tema de niños o personas de la tercera edad que son los más afectados en este tipo de delitos. Sí, uno de los puntos que vamos a tratar obviamente va a ser la innovación y la tecnología dentro del evento, vamos a hablar de herramientas tecnológicas que hoy se implementan en instituciones financieras, en otro tipo de instituciones, vamos a hablar también de casos en donde la tecnología biométrica se puede utilizar en el sector turístico, vamos a hablar de regulaciones que son importantes y regulaciones que ya hablan de la implementación de tecnologías muy específicas y obviamente pues lo que buscamos es que exista la prevención por el conocimiento de la información que vamos a dar y conocimiento alrededor del manejo de la identidad y si también hemos trabajado en la revista algunos casos o algunos temas alrededor del robo de identidad de niños, la revista lo pueden encontrar también ahí, pero también vamos a hablar de cómo son algunos casos que se pueden dar en temas de fraudes, cómo podemos prevenirlos e inclusive cómo podemos iniciar con lo que es la cultura del manejo de nuestra identidad. Sabemos que he realizado otros foros en la Ciudad de México, cuéntanos un poco cómo les ha ido y por qué ahora Quintana Roo. Sí, empezamos con un foro, un foro hace un año y medio más o menos, no hace un año exactamente, empezamos con un foro donde tuvimos bastantes asistentes, 120 asistentes en un evento muy interesante, estuvo Mario Di Constanzo en ese evento, después realizamos otros dos foros más, en los cuales hemos impartido más de 2.300 horas persona, lo cual nos alegra porque nuestra intención es transmitir el conocimiento, hacer información inclusiva, que no seas especializada y que cualquier persona pueda acceder a ella y obviamente que el entendimiento sea plural. Me surge una duda, ¿ustedes pueden ayudar a identificar o a prevenir muchas páginas que se arman para la venta de vehículos y que tienen que tener información y luego resultan ser un fraude en la venta? No. Bueno, esos son algunos casos donde existen páginas, páginas que no son... Que son especialmente falsas, pero tienen toda la información de una arrendadora de autos. Claro. De una empresa que vende automóvil, digo, lo cuento así tal cual porque conozco a personas que han sufrido este tipo de fraudes y de altos recursos por la venta de un vehículo y resulta que hablas al banco, sí es real y el propio banco te confirma que sí, que puedes hacer tu depósito con toda confianza y luego resulta que no. Sí, es precisamente, es todo un modus operandi que manejan todas las bandas delictivas en temas de fraude. El sector financiero automotriz es uno de los más atacados. Exacto. Yo personalmente inicié hace cinco años implementando tecnología alrededor de las instituciones financieras automotrices. Uno de los puntos importantes, bueno, en el tema automotrices, obviamente autenticar la identidad de las personas, con quien dejas información, ¿no? Muchos brokers o ejecutivos de venta comúnmente toman tus expedientes y si se cambian de una institución a otra, pues se llevan tu información personal. Inclusive, bueno, las instituciones financieras automotrices ya han implementado ya desde hace cinco años sistemas de prevención de fraudes, igual como lo tienen los bancos, ecosistemas de prevención de fraudes, que tienen que estar desde el vendedor hasta el punto de entrega del auto, ¿no? Y hoy en día ya con la transformación digital, pues uno puede inclusive contratar un automóvil desde su celular o contratar un crédito para obtener un automóvil. Ya cuando hablamos de páginas en internet, es muy importante siempre verificar que tengan un candadito de seguridad, ¿no? Que se le llama, es un certificado de seguridad. Que solo las empresas bien constituidas y reales son los que los tienen, ¿no? Pues hoy en día ya inclusive Google exige a muchas instituciones que si van a tener una página de internet, pues obviamente tengan este tipo de certificados. ¿Por qué? Porque obviamente hoy más que nunca existen ciberdelincuentes que están buscando crear páginas espejo, que son exactamente iguales que la de las instituciones, que tienen la misma información, el mismo diseño y pues obviamente uno, uno como persona, como unipos números telefónicos, marcas y te contestan que estás en la institución, todo igual, entonces uno se va con la finta y crees que sí. Todo igual porque lo que buscan es precisamente que tú no dudes, ¿no? Y obviamente lo que buscamos en este tipo de foros y en la revista es transmitir este tipo de conocimiento y que se pueda permear en otras personas que a lo mejor nunca están en contacto tan común y corriente con instituciones como nosotros, ¿no? Lo vemos rápidamente en los ejemplos que creo que han sido los más comunes, no sé, tú me dirás, que la gente deja su información y cualquier otra persona va y a tu nombre saca un crédito, saca una casa, luego resulta que te llega tu estado de cuenta y tú dices, ¿qué? Si yo no he hecho ningún trámite de este tipo. Hay muchos casos, hay muchos casos, por ejemplo, hay casos de notarías, ¿no? De cambios y de cambios de propiedades que se realizan sin que la, sin que el propietario esté presente con suplantación de información y ahí se arma no solamente la suplantación de identidad, ¿no? Sino también hay un armado de información alrededor, ¿no? Mucha complicidad ante la autoridad, hay que decirlo. Siempre es así, ¿no? No podemos decir que no hay una complicidad, pero comúnmente hay una complicidad cuando existe un fraude por robo de identidad o cuando existe un fraude crediticio, ¿no? Pero lo que buscamos es que se conozcan las herramientas, que se conozca la problemática, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Pues muy bien, no deje de asistir a este foro. El director que nos platique qué días, hora, tiene algún precio, ¿no? Para que pues nuestra audiencia tenga conocimiento y vaya y se prevenga de este tipo de fraudes. Claro que sí, el evento es el 26 de este mes, a partir de las 8.30 de la mañana inicia el registro, es un evento totalmente gratuito, hay que registrarse en la página de la revista Robo de Identidad y también nos pueden seguir a través de las redes sociales del instituto, el Facebook es SEC Unidad Cancún IPN y el Twitter es arroba IPN Cancún y me parece el perfil pues es amplio, nos gustaría mucho que nos acompañen… Claro, por supuesto, ¿no? Nos acompañen empresarios, universitarios, profesores de las instituciones de educación, creo que se pueden fortalecer de manera muy significativa porque tenemos una combinación interesante, tenemos investigadores que desarrollan ciencia y tecnología y herramientas asociadas a estos temas, pero también hay especialistas que durante muchos años en el ámbito práctico han trabajado y han desarrollado normatividad, legislación, expertiza en todos estos temas, entonces creo que por un lado, como se ha comentado, puede servir para que uno de manera personal sepa qué no hacer o cómo prevenirte, pero también para las empresas de Cancún me parece que pueden encontrar socios tecnológicos que pueden desarrollar soluciones de negocio, soluciones tecnológicas que serán muy importantes para poder proteger su empresa y brindar mejores servicios, creo que hoy la posibilidad de que una empresa garantice a sus clientes la calidad de sus servicios y la seguridad de la información que maneja, creo que puede generar grandes áreas de oportunidad y en Quintana Roo como un destino turístico de primer mundo, me parece que es muy importante que las empresas, no sólo las empresas grandes sino las empresas pequeñas que van creciendo, creo que este tipo de elementos tecnológicos le pueden generar un agente diferenciador y les permite potenciar y crecer en este mercado. Definitivamente que sí es muy importante, así es que amigos y amigas si nos están escuchando, vayan a este foro y pues obtenga toda la información. Me gustaría sólo por último, trae la revista, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cada cuánto tiempo? Pues para también estar pendiente. La revista es una revista digital, tenemos tres ediciones y vamos a sacar una próxima edición después del evento precisamente, perdón, con los especialistas que van a estar colaborando con nosotros, van a estar escribiendo, de igual manera pues la revista es trimestral y la pueden encontrar en roboidentidad.mx, de igual manera en nuestras redes sociales estamos como roboidentidad.mx, en LinkedIn, Facebook pueden encontrar artículos, estadísticas, información. Ahí dan tips de cómo cuidar nuestra información. Sí, tenemos los identity tips que obviamente pues pueden encontrarlos ahí, de igual manera están los contactos y esperamos que para el próximo, para los próximos meses estemos abriendo una línea de ayuda para todas las personas que tengan dudas o que tengan alguna problemática alrededor del robo identidad en México, pues podamos tal vez apoyarlos de alguna manera con los especialistas que están en nuestro ecosistema. Oye Jennifer, pues muy interesante porque te dan todas las herramientas necesarias para prevenir esto y si tú ya estás en un problema, pues quién más que especialistas te puedan asesorar para salir de esta, de este bache tan terrible, porque luego tú no sabes dónde dejas tu información. Sí, así es, como bien comentas, en especial porque de repente no sabes a dónde ir, desconoces del tema y te acercas a la Conducef y a veces tampoco, tampoco te dan como respuestas o resultados, el banco regularmente son los que… El banco quedaba las manos y te dicen no, ya. Tú, tú solita lo hiciste, ¿no? Porque a veces uno solo termina embaucado y envuelto en estos temas o bajando aplicaciones que también hace un momento Iván comentaba, ¿no? De repente uno se pone para hacer la carita de conejito, envejecerse y ahí te están robando toda la información porque a tú todo le das acepto, 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 acepto y no te da, y nunca se toma uno el tiempo de leer que fue lo que aceptaste, ¿no? Entonces, sí de verdad hay que tener muchísimo cuidado con el tema de nuestra identidad digital porque es literal la identidad digital. Pues muy bien, también la recomendación por ahí que no dar ninguna información de tu, de tu plástico, nada de que a ver, pásenme su, su clave, su nido, no sé, nada, nada de información, más vale que no suelten una información en ese momento, hable al banco o vaya al banco y entonces asegúrese de que sea la línea correcta, ¿no? Es correcto, sí, hay muchos defraudadores que están llamando por teléfono, tratando de buscar información, tratando de crear expedientes para posteriormente obviamente generar un fraude. Sí, por ahí no sé si se enteraron hay un, no sé, influencer, a lo mejor de esos que hacen muchos videos y saca una historia que a él le marcan y le están pidiendo su clave y dice, ay amigo, ya te caché, me estás robando mi identidad, ¿no? Sí, es muy común, es muy común y se da muchísimo más en personas adultas, personas mayores, porque obviamente no están acostumbradas, te dicen, oye, soy tu nieto, ayer estábamos en otra entrevista y decían, bueno, es mi sobrino y le empiezas a decir, ay sí, sobrino, ¿cómo estás? Entonces empiezan a, tienen ya un script completo, inclusive pueden poner música de fondo o gritos de fondo, hay muchas cuestiones, ¿no? Entonces hoy en día vivimos en un mundo donde los defraudadores quieren defraudar más, no se van a dedicar a otra cosa, van a buscar las técnicas, van a, tienen los recursos. No, pues también son especialistas, conocedores de la técnica, o sea, son más, son hackers, ¿no? Pues, algunos son hackers, otros, otros son este… Otros son delincuentes, que se dedican a eso, ¿no? Delincuentes, y bueno… Pero no hay que darles esa ventaja, no hay que darles información. Y más en un estado como en Quintana Roo o en la zona de la Riviera Maya, que, bueno, que es una zona de muchos migrantes, ¿no? Es especialmente delicado el manejo de la identidad. Yo pensaría que, pues, la mayoría de los migrantes han tenido, más bien, algún defraudador seguro ya se les ha acercado a venderles alguna identidad, a quererles vender un documento apócrifo, y pues por necesidad a veces, pues, pueden llegar a caer en esa parte, ¿no? Pero sí es un delito importante, no es un delito penado grave en México, eso es lo que estamos trabajando, pero al final del día, el prevenir, el que las instituciones, el que en los comercios, el que en los emprendedores, integren tecnología para la prevención contra el robo de identidad, pues es importante. Hay una frase que tenemos, y es con la que empezamos siempre el foro, es cuando controlas el robo de identidad, solo te queda más que disfrutar la vida, ¿no? Así es, claro. Pues, muchísimas gracias por esta información, no se pierda, ¿qué día es el foro? 26 de marzo. 26 de marzo, desde las 8 de la mañana. 8 y media de la mañana, estamos ahí hasta las 7 de la tarde. Así es que ahí está, todavía tiene tiempo para agendar, asista y pues proteja su información para que no caiga en este, en uno de tantos fraudes a nivel digital. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias también por esta invitación al foro para toda la población, bueno, pues que se registren a la página para estar más enterados. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en la señal de Cancún Channel. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.